Ahorita Miki anda súper súper estresado, nada de que estresadice. No, ahorita todavía no, es que no le cambia la cara a Miki. A mí se le cambia la cara, es amor, yo a yo. Él anda con miedo ahorita, me creas que no. Miedo si te va a caer. Miki, pero bien chivo te ves ahí subido, fíjate. Puro mono. Hasta una foto está bueno de tomarte ahí. Sí, Miki. Me va a dar a los dos dedos, Miki. No va a ser chacho de los dedos, chacho de los dos dedos. Chacho de los dedos. Y después cómo me van a deshacer las llamadas, tienen que volcármela a hacer, porque mi chamborro ahí tiene que estar siempre. Le trae a Maruchan a Miki. Le trae a Maruchan a Miki. Yo tengo Maruchan ahí, Miki. Aquí. No, pero yo de bolsa. De bolsa, pero la aquí. Pero más barata. Ah, 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 ah. Que la aquí. No me gustan, dicen. No me gustan, pero me gustan más las de bolsa. No me gustan, no me gustan, dicen. Son más caras. Antes eran acoras chulas, ahora ya no, ahora son 35, 40. ¿Y las de bolsa cuánto valen, 20 centavos? 35. ¿Y las de bolsa? Antes valían, antes valían, este, dos coras las de vaso. Y las de bolsa valían coras y ahora valen 60 y ahora las otras valen 35. Sí, pero de bolsa. 10 centavos a cada uno. ¿Qué pasa aquí? ¿No se va a venir con la rama, Miki? No me llena, pásese. Mi papi dice que es ahí, pues papi. Dale, páse, Miki, no se va a pasar el cuerpo. ¿Por qué le queda llorando? Yo le voy a cortar los dedos y me cogeron. Tener cuidado, deja la rama. Ahí no, Miki. Mejor bájese para abajo para que le den la hora. Tenis tallas tienes para darle. Y si es para picar este otro palo, ¿quiere que le den todas estas ramas también? Ni talla tiene ese para pegarle a la rama. Ahí es buena. La Elsa. Eso que un aviento tiene, si va a bajar. Le da pena que lo vean que está picando un palo. Y le va a quedar la ramada en un celda. ¿Cómo? Se llamaba ramada. No, dale Elsa. Ahí va la rama. Dale Elsa, pasa. Cuanto todo, dale Elsa. Dale, dale. Se agacha. Se agacha. Va a querer ir por cerca. Es que bonito se ve ahora, así va. Es que se va a ver más amplio. Lo que pasa es que porque ya está arriba todavía es bonito. Se va a ver más amplio. Lástima que... Si el papá quedará reposito. Para que haya un tamaño fuerte. ¡Necta! ¡Necta! ¡Jajaja! ¿Está bien? Bien macho de sendero. Y con gran miedo. ¡Jajaja! Y con gran miedo, Nelson. Es que mucha hoja bota este palo. Y esto que ya le volaron un montón, porque... No, es que también tiene plaga. Este palo tiene plaga china, porque bota una cosa bien entrada. A este lado. Es que hagan unas chibolitas del palo. Es que hagan unas chibolitas del palo, sí. Es que todito el palo de este te va... Mira, sombrón sí hace este palo. Sombra sí. Sombra sí hace. Ayúdenme. Miren que hay que ponga el palo a un lado. Como me bajo. Sombra sí hace, pero lo que pasa es que mucha, mucha hoja bota. Vamos a ver esto que ya le volaron la mitad, prácticamente va. La mitad. Aquí está en el cuarto de la Wendy y había también uno. Ajá. ¿Y qué es la mitad de la gente que tiene uno? Aquí. Aquí había uno. Y lo volaron. Ahora es día de vacil, ahora es martes. Martes. Hoy es día de vacil, dijo la mexicana. Hoy es día de vacil. Martes, 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 martes. Cindy, ¿cuántas hombres crees que llegaron a Marte? A ver, ni uno quizás. ¿Ah? Ni uno quizás. Ni uno. Cindy, ni uno. No sé. ¿Botequina a Martes y a Cindy? No sé. Amarte. No sé cuántos han llegado. Amarte. Amarla a usted, pues. No, amarte. Vaya, amarte a vos. Josué, ¿cómo dijiste o no sé? ¿Cómo dijiste? No sé. Ah, Josué, hoy que dijiste. Josué, hoy que dijiste. No suelen. No suelen ver que nadie amara un puño, decir lo que dice. Yo no soy el papá de los egres, no sé. Bien día, la señora. ¿Y debo a Miki? Miki, a vos. Y vos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos hombres lo han amado? ¿Cuántas mujeres han llegado a Marte? No alcanzo. Ay, calmate, pero ni la Janine. Ella es la, te está llegando a Estados Unidos. Como dijo otra güey, ¿cuántos hombres lo han amado, Cindy? A Marte, a Marte, a Marte. Le dije, no me la pregunta para Miki. La teta, y le pregunta eso, va a decir, ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con solo ellos, Bateta? Echando las tortillas diarias para que coma la Elsa. Para que coma la Elsa, toma la Elsa. Es que a mí me gusta ayudar a la gente, dice Elsa. Ah, se mató. ¿Va Elsa? A vos, a vos, vos no es que seas guibana y no es que te gusta ayudar a la gente. Muchas, de veras el viernes vamos a ir a emprender otro negocio, a emprender otro negocio, a emprender otro negocio, no, 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 yo también lo tengo preparado, vas a ir a ir a recoger otro negocio. ¿Los regalos vas a ir a comprar para Navidad o qué? Ajá, los regalos, ajá. Voy a comprar, voy a dar, ah, las canastas también las voy a traer allá a San Salvador. Ajá, es que... Ah, nosotros nos vamos a dar canastas. Sí, sí. Son tres canastas, pa. Ajá, tres. No, una, una. ¿Y usted por qué no paga si la doña de los canales es la Milena? ¿Ah? Porque yo la voy a comprar, pero la Milena me va a dar el pisto. Ah, bueno. Es que yo... Es que yo las vendo. ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué bruta, va! ¡Qué bruta! Póngale cero. Ay, sé que era una colgada que estaba emprendiendo en el otro. Y voy a ir también a comprar unos lindos y hermosos cuetes para vender para el 31. Elsa, aquí va a haber cuetes, ¿oíste? ¡Ay, qué malas entre las cuates! ¡El viernes no viene con las cuates malas! ¡Ah! Porque ya hay en el otro día. Ajá, y el viernes, Milena me vas a... ¡Ah! ¡El sábado ya van a ver! ¡Milena! ¡Ah! ¡El sábado! ¡Milena! ¡Milena! Y este... Y me vas a dar... Me vas a encargar aquello siempre. De las canastas. ¡Ah! Mira. ¡Miki! Entonces pongámosle mente porque... Va a haber negocio ahí con todos los poderes, entonces. ¿Qué le vas a dar algo? ¿A ver las canastas? ¿Para navidad, Milena? Yo también voy a descargarle unas para allá. ¡Ah! ¡También va! ¡Va chido, chido! ¡Va a regalar a las personas vos! ¡Obvio, niñas! ¡Ah! Entonces le vas a regalar una canasta a una... a una familia y les vas a dar una a cada integrante. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que va a cambiar, tía vaca! ¡Eres que piensa en que pues sí hay! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No me gusta el amor de la vida! ¡Ah! Bueno, como dijo... Me acuerdo quiénes o la queríamos... ¡Ah! Una meleada. Nosotros, dijo, tenemos los necesarios. Dijo. No necesitamos mucho. Y hay personas que no tienen, dijo. Yo aún no hubiera agarrado esto, dijo. Pero... Hay que ser más agradecido, dijo. Uno tiene los necesarios, dijo. ¿Qué tal el plan y...? Después me explican quién. ¡Jeje! 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 Desde las 3 de la mañana nos íbamos a hacer fila para... ¡Jeje! Para que nos dieran un guapo. Ajá. Para que nos dieran un guapo. Y para que nos dieran un guapo. Así no íbamos, como así íbamos a comprar a muchas tiendas. A comprar a muchas tiendas. Ajá. Primero veíamos la de... La de aquí en la casa. Después nos íbamos a poner pegas. Y nos íbamos a traer. Pero la emoción era diferente. Sí. Hola, porque iba para otro hogar. Y así... Y así ahora pues... Y gracias a Dios. Para Dios que ha permitido este propósito. Este... 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 Ha permitido este propósito. Es para también este... Alegrar a otras personas. Para que... Que... Ajá. Ah, también. Papi. Para que también para su cumpleaños. Que ya va a ser su cumpleaños. Diecisiete días viejito ya. Para su cumpleaños. Ah, como ha cambiado. Para que para su cumpleaños siempre le hacen una asamblea. Pero ahora no se va a poder, va. Y siempre rifamos una canasta, va. Va que siempre rifamos una canasta. Pero ahora como no va a haber cumpleaños de... De así, de celebración. Como siempre le hacemos un almuerzo. Vamos a rifar una... Una canasta para los que vengan para su almuerzo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Sí. Yo la voy a comprar. Yo la voy a comprar la canasta. Va. De veras. A ver si la quieren... Estar dispuesto. Ah, como no van a estar dispuestos. Vamos a rifar una canasta. Va, va, coñito. Una canasta para el cumpleaños de mi papi. Como... Como no va a haber asamblea ni nada de lo que se le hace. Lo que podemos hacer es invitar... Para hacerlas sin pagar. ¿Cómo así? No, es que... No, es que no van a... No van a pagar nada. O sea... Es que vaya. En la iglesia se hace con... Comprando números. Porque se reúne ese dinero para la iglesia. Pero aquí va a ser solo para que se vaya... Para que tenga suerte. Ajá. Para el viejito que tenga suerte. ¿A quiénes va a invitar, papi? Papi. ¿A quiénes va a invitar? A sus amigos más cercanos. Uy, ya... Lástima que ya se murieron algunos de los que te invitaba, papi. Pero, pero, pero si vamos a hacerle el cumpleaños a mi papi también. Así que... tenemos que traer todos los preparativos para el cumpleaños del papi también el viernes el viernes el 18 el 4 viernes 4 viernes 4 es que para de un solo digo yo porque si yo voy a por eso bien esta como le corre el negocio a uno va para el sábado si molestan a la gente no es que también es la teta mira no falta no falta hacer la cena navideña la cena navideña para la para la cena navideña se puede se puede hacer eso para la cena navideña se puede entregarle lo que es para la cena navideña para la cena navideña miren yo le voy a decir algo yo no soy ni 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 de aquí ni de allá dijo o sea, no, no ajá, exacto yo ahorita ando aquí de metida por si, vaya, por si no soy integrante, no soy ni nada ajá, entonces yo no soy ni integrante ni nada, sino que si yo los quiero ayudar, aunque sea con una una canasta yo les puedo ayudar, vaya, con una canasta entonces yo me comprometo ahorita y me comprometo a regalarles dos canastas para dos familias para dos familias, ajá para dos familias que inviten a comer o como sea dos canastas dos canastas yo ya tengo más o menos las dos familias que les podemos invitar aquí para la cena navideña vaya, me comprometo con dos canastas porque sinceramente no tengo así como como los millones ajá, como los millones que dicen como los millones que dicen que tengo y los caneros ajá miki se compromete a regalar 15 canastas navideñas para 15 familias esperate que les quedamos grabada si es chillón ajá, sí es chillón no, lo sabe cómo es que no vaya, pues vaya, pues nos despedimos nos despedimos nos despedimos Así que no se pierdan Esta serie de videos Donde la Milena Donde la Claudia Donde la Cindy Donde la Teta Donde Mickey Pues ahí voy a ir entrecolada Vamos a comprar allá a San Salvador Para vender cohetes La Teta también va a ir a comprar Para darle a los clientes de ella A los clientes fieles Para que vuelvan las tortillas Ajá, o a Calito Bueno gente, nos despedimos Hasta la próxima Cuídense la dona Adiós Adiós Hasta después Después en otros videos Les vamos a enseñar Cómo quedó La desbarración del palo Y a ver si pues Podemos ya mandar A hacer lo que queremos aquí Así que Adiós Cuídense